¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy chicos y chicas estamos en Keydrop y vamos a probar su nuevo modo de juego, se llama Conquista y vamos a ver que skins nos dan. Pero antes, como siempre, os enseño como depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteazos para depositantes que actualmente hay dos. Deciros como siempre, si los completáis añadiré más. De momento tenéis el sorteo para depositantes de 15 dólares, si no me equivoco, formado por 3 cuchillos de 660 dólares de valor. Y el sorteo mensual, chicos y chicas, para depositantes de 30 dólares en los últimos 30 días formados por estos cuchillazos. Os recuerdo siempre, código black para que se acumulen vuestros depósitos y podáis participar en los sorteos. Además os dan un 10% extra en vuestro depósito y la forma de pago se la que tenéis en pantalla. Así que dicho esto, primera vez chicos y chicas que pruebo el modo Conquista. Es un modo que llevo unos días, os lo dije en el anterior vídeo. Si queréis lo pruebo, aquí estamos. Y solo me he pasado la primera fase que era, si no recordáis, gastarme 4 dólares y abrir una caja del mismo valor. En la segunda stage solo he hecho esta misión, ¿vale? Que dice, lucha en una batalla de cajas con coste mínimo de 4 dólares y ahora me dice que cree contratos por un valor mínimo de 4 dólares. Así que podemos abrir cajas. De hecho, me voy a aventurar a abrir una vega de 18 pavos y a ver si nos toca lo mejor, chicos y chicas. Vamos a darle caña, emperador y poco más, creo, ¿no? Pero bueno, hacemos el contrato, completamos una misión y básicamente es ver lo que nos dan en un contrato de 22 dólares. A ver si recuperamos algo y... Madre mía, ¿cómo empezamos el vídeo? Ahora podemos ir a la izquierda o a la derecha. Aquí no están 10 puntos. Supongo que cuanto más puntos consigas, mayor premio te darán. Así que voy a la de 10. Venga, va. Deposito una cantidad de 6 dólares, pues lo voy a hacer ahora mismo y gano una batalla de 6 dólares. Así que voy a depositar. Yo me voy a venir un poquito más arriba para que el vídeo tenga más alseo. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Tenemos que recuperar lo que hemos perdido antes. Así que vamos a ver si nos toca algo que merezca la pena. ¡Acá fue el inyector! Eso tiene muy buena pinta, 91 dólares. Perfecto. Tenemos el AK, 21 pavos. Vamos, vale, 21 pavos por aquí. Ojito que ya se va acercando, 40 dólares. Venga, por favor, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ganamos, chicos y chicas! Eso es, ganamos más de 200 dólares. 241, perfecto. Por lo tanto, misión, chicos y chicas, más que completada. Tengo que abrir cajas por 6 dólares y ganar una skin con un valor 3 veces superior al precio de la caja. ¡Hostias, este es complicado! Ok, la mejor opción que tenemos es abrir cajas de mucho riesgo, mucho beneficio. Da igual el valor, porque hay un montonazo. No podéis abrir esta de 60 centavos, de 4 dólares, pero yo voy a abrir la de stacks, tío. Espero que no dure mucho, porque si no, es que tampoco tengo mucho balance. ¡Stacks por tu madre! Que esto no dure demasiado. Venga, va. En teoría, es un 10% por cada tirada. Dos, tres, cuatro tiradas. Ya verás, ya verás. Creo que es la mejor alternativa. Decídmelo en los comentarios. ¿Qué hubierais hecho vosotros? Hostias, ¿entonces qué hago? ¡Wow! Esto es chungo, ¿eh? Estoy abriendo ahora la de 8 pavos. Venga, por favor. Tiene que darnos más de 24, ¿eh? Más de 24, tío. Venga, va, por favor. Alguna tiene que dar, tío. ¡Vamos! ¡Mamma mía! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto llevo? Llevo más de 5 minutos. ¡Que me han dado una! ¡Qué cojones! Hostias, hostias. Esto no lo vendo. No, eh... ¡Joder! Bueno, hemos hecho el triple, ¿no? Pues hemos hecho por 150. ¡Una barbaridad! Vende skin por un valor total. Me cago en la puta. Crea contratos por un valor. Vale, tengo que vender skins. Vamos, aquí atención, ¿eh? A la estrategia. Hago el contrato. Me van a dar algo más de 6 pavos. 11 pavos. Perfecto. Lo retiramos. Y aquí podemos vender. ¡Hostias! ¡Qué enchufada, tú! ¡Guau! Y va de culo, pero esto me ha animado el día, ¿eh? Lucha por un valor total de 6 y vende skin por un valor total de 6. ¡No me tapamos este batalla, chavales! En 3, 2, 1... ¡Te gané! Empate. ¿Es doblarnos o no? ¿Es doblarnos o no? ¡No me jodas, eh! ¿Vale? ¿Vale? Pues... Caminito podemos escoger varios. Voy a coger el más difícil. Deposita 8 dólares y gana una batalla de 8 dólares. Hay dos opciones catastróficas. Que gane, pero me den una mierda, no lo queremos. Y que pierda otra vez. Y la otra es que gane y me forre. Creo que he perdido. He ganado una mierda. He ganado una mierda en una batalla de 180 pavos. Me han dado 36. Abre caja por 10 dólares. Y lucha por una batalla de caja con un coste mínimo de 8 dólares. O sea, espero que me den una puñetera Dragon Lore, eh. A ver, yo las cosas como son. También estoy haciendo inversiones. Por ejemplo, en las batallas. En lugar de hacer batallas baratas, estoy haciendo caras. ¡Vamos! ¡Vamos! He ganado. Pero he perdido. O sea, me habéis entendido. ¡Ah! ¡Que si haces! ¡Atención! Si haces batallas, te cuenta como abrir cajas. Ya lo sabéis, chicos. No hagáis lo que yo he hecho en todo el vídeo porque yo la he cagado, entonces. Esto tiene muy buena pinta. De momento, oye, una web hiper bestia. Y tiene, bueno, 53 pavazos. Vale, pues creamos un contrato con esto. Nos dan una skin de 20 pavos. Perfecto. Las voy a dejar por si acaso porque estoy viendo que hay que vender, hay que hacer contratos. Ok. Ya tenemos, chicos y chicas, 65 puntos. 65 puntos. Lo voy a dejar más o menos a la mitad porque si no veo que el vídeo va a durar demasiado. ¿Vale? Vende skin por un valor total de 10. Vale. Gano una skin con valor de... Otra vez no. ¡Otra vez no! Antes me has atracado, cabrón. Antes me has atracado, cabrón. Por favor, a la primera. A la... A la... Venga. Mira. A la segunda. A la segunda, Stacks. A la segunda. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. ¡Vamos! Gracias, Stacks, tío. Gracias, eh. Joder, madre mía, que sufridera contigo. Menos mal, chaval. Vale. Quiero desbloquear el nodo. Abre caja de 8 pavos y creo contrato por valor mínimo de 8 pavos. Mirad. Me la pela. Otra vez la de 90. Otra vez la de 90. Mira, me acabas de robar dos veces seguidas. Una con dos acablos por... Y a la otra no me has dado nada. Por favor, te lo pido, eh. ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Joder, vamos! Bien, bien. Va, 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 va. Perfecto. Más que perfecto. Y, chicos y chicas, con esto vamos a acabar. Y ya llevaríamos. Porque la mitad es 85. Y vamos a hacer 95 puntos. Vamos a hacer el nodo. Deposita 10 dólares. Y gano una batalla de 3 jugadores por valor mínimo de 8. Voy a depositar los 10 dólares. Y la batalla va a ser lo más caro que pueda. Chicos y chicas, nos quedamos en la WP Fade. Porque esto creo que ha sido una barbaridad. Y son 278 pavos que vamos a meter en la batalla. Y con esto vamos a finalizar la primera parte del modo conquista. 4 jugadores modo underdog. Batalla de póker de mucho riesgo, mucho beneficio. Pero espero de corazón que os haya gustado lo dicho. Si veo que reventáis el vídeo al like, os traigo la fin. Me cago en la puta de oro. Me toca. Me toca el arma a mí. ¿Por qué? En fin. Lo que os iba a decir. Que si le dais muchísima caña, chicos y chicas. Os traeré la segunda parte de este modo conquista. Que yo creo que está increíble. Es mucho más entretenido que hacer las aperturas normales. Lo de todos los días. Y además, según he visto. Cuando acabe el mapa de Dust 2 habrá otro más. Quiero ver las recompensas, tío. Quiero ver a ver si todo el esfuerzo que le estamos poniendo está mereciendo la pena. Así que, chicos y chicas. Me da que la última batalla no va a ser. Me da que este es un chichi de manual. Me hubiera puto hinchado, tío. O sea, hubiéramos sacado más de 500 pavos en esa batalla. Pero bueno. Lo dejamos con una OVP. Aquí lo tenemos. Está completado. ¡Ah, que tengo que ganar! ¡No! Vamos a la OVP. Por favor. Tengo un 33% de ganar una de las dos, tío. ¡Ganado! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡No me hacía falta más! Menos puto mal. Menos puto mal. La otra la quitaré, chicos y chicas. Y esto ahora sí que sí. Nos dan 95 puntos. 11-21. Estamos a más de la mitad. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado la sufridera. Y nos vemos mañana con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!